¡Suscríbete al canal! 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 de una vez. ¿Por qué? Porque cuando ya está en estas situaciones, todo el mundo está buscando el interior amarillo y después vaya a ser que no encontremos. Sí, ¿por qué no puede ser súper fácil? Fácil, como tú. ¿Cómo? ¿Nada? Como tú. Ah, esta es la hueca que dijiste, Kami. Buenas, buenas. Hago las compras. Ay, ya, ya. Hola, amiga. Verás, yo necesito que me des un interior rojo así, pasión, pero pasión. Ay, yo quiero este amarillo. Es el último amarillo que quiero. Es mío. Yo cogí primero. Usted lo vio, ¿no es cierto? Pero yo pedí primero. No, pero ya vio que yo cogí primero. Dame, dame. No, no, no. Es el rojo así. Suelte, suelte. Ah, muy bonito. Pero ya suelta. No. Ya suelta. Yo lo voy a necesitar más que tú. No, 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 no. Yo le voy a necesitar, pues. No, porque tú dijiste que no le vas a pagar este mes al marco, entonces yo sé. Por eso, pues si yo tengo más dinero, algún rato le voy a subir el sueldo a él. No, pero no puedo quedar esperando algún rato. Ay, ya. Pero tú sí tienes, pues, el interior amarillo. No es amarillo. O sea. Pero. Está un poquito percudido, pero tampoco es amarillo. Le faltó mucho. O sea, verás, es que yo sí le puse como que ya parece más amarillo. Ah, está mal lavado, parece. Es que el marco pulaba mi ropa solo con penco, entonces como no lo hace bien todavía, estaré siempre chicando por eso. Ya, ya, vean, están haciéndole. Ya, vean, la vergüenza que están haciéndome pasar. Ay, discúlpeme, amiga, es la hija bien problemática. No, ella es codiciosa y es muy ambiciosa, por eso es que es así. Ya. Suelta o voy a rotar este interior. Mira mis líneas postizas que son carísimas, por cierto, así que suelta. Y falsas, así como toda tú, falsa. Suelta. ¿Quién habla de falsas, amigas? Suelta. 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 Ya quedó el rojo. Pero es mío. Ay, hay más. Está roto. Muy bonito. Voy a cambiarnos por otro color. Mira, está un poquito descocido. Ha estado roto, mira. No, pero tiene que pagarme, está roto. Pájale unas dos puntaditas, y de ella la de comprar a alguien ya. Sí. Yo creo que sí debe. Yo la comprar, pero ya nos tenemos que ir, ¿no? Hasta que coja las puntadas, se demora. Ah, es cierto, pues a lo que tú me dijiste, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto. Ya volvamos. Sí, ah, ya venimos. Te esperamos afuera, ya. Ahí le paga ella. Qué sinvergüenzas. O sea, ¿debo pagar yo? No es cierto. Tienes que pagármelo. Ay, me pueden indicar ese, ese moradito bonito. ¡Listo! Sí, sí, el temazo ya, sí, sí. Una, dos, tres. ¿Qué es esto? Tres. ¿Tres? Tres. Marco no se apunta. ¿Cómo? Se apura. Grabarás, ¿no? Ría. Le sacó la cabeza al mar, Kuka-chan. Una, dos, tres. ¿Te das cuenta, valienta? Mira, mira. Ya se ríe. ¡Le sacaste la cabeza! Ya se ríe, también se ríe por acá. Es que fue una caída. Sí, sí. De cortar las manos. Ya vamos, una, dos, tres. ¿Qué te das cuenta, hermano? Hermana. No sé si el globo se reventó antes de hermano. ¡Ya se reventó! ¡Qué guay! ¡Ay, mi dueña! ¡Un cartacazo! ¡No se rompe! ¿A quién habla de falsas amigas? ¡Suelta! ¡Ya! La que mintió. ¡Ay! ¡Habló la zapa! ¡Ay! ¡Qué bien que me hiciste acuerdo así! ¡Para sacarte mi cara! ¡Ay, el dedo! ¡Pues el dedo! ¡Pues el dedo! ¡Pues el dedo! ¡Pues el dedo! ¡Porque si no nos vamos a votar verdades aquí! Sí, cámbianos por un rojo, por favor. Ha estado roto eso. No, no, no. Creo que hay que coger las dos puntalices. ¿Qué pasa? ¡Comen las dos puntalices!